Chacarera de las Piedras, Atahualpa, Lupán. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy soy árbol lleno de frutas como plantita en mi sol. Con el sillón mi caballo me largo por las arenas y en la mitad de cariño ya me olvido de las penas. Caminada Santa Elena, el Churquirrallo, Córtalo, no hay pago como mi pago, vive el perro colorado. A la sombra de una sala yo he sentido de un repente a una moza que decía, sos ciegue si alguien le quede. Te voy a dar un rebeño que es muy bueno para las penas, grasita de guanamacho mezcla esta con yerba buena. Chacarera de las Piedras, Criullita como ninguna, no te metas en los montes y no has abierto la luna. Caminada Santa Elena, el Churquirrallo cortador, no hay pago como mi pago, vive el perro colorado.